Con acento cubano Concierto acento cubano El Rincón Cubano.es A través de su radio online Presenta Concierto acento cubano Un encuentro con el quehacer musical De los artistas cubanos por el mundo Concierto acento cubano Concierto acento cubano Saludos amigos y amigas de radio online Con acento cubano Hoy tengo el gusto de presentarles En este su espacio Concierto acento cubano Al cantante Alfredo Valdés Nacido en la ciudad de Camagüey En los finales del 60 Estudió canto en la escuela elemental de música De su ciudad natal Y luego continuó su formación En la técnica del canto coral Con el maestro Mario Bustillo Alfredo comenzó a cantar a la edad de 6 años Con el grupo folclórico Los Peruincas Interpretando el bolero Solamente una vez Procede de una familia de músicos Su abuelo bajista Y su padre percusionista Ambos profesionales Es de destacar que su formación académica Influye en su estilo muy personal De la interpretación musical Aportando un timbre muy cercano Al canto lírico El disco que viene a presentarnos hoy Es una muestra de ello Amigos y amigas Con ustedes y para ustedes De Cuba y para el mundo Alfredo Valdés Y su disco Cuatro tangos por bolero Y una historia de amor Saludos amigos y amigas De Radio Online con Acento Cubano Este disco es Por el amor Por ese amor con que Empezamos a descubrir el mundo A crecer, a razonar Y yo he tenido el privilegio Además de nacer en Cuba Y de crecer Y de hacerme un hombre Y de aprender a amar Con mi música Y con todos esos cantantes cubanos Mi querido abuelo incluido Cantando Todas esas historias de amor Recogida en los boleros Y en los tangos Pues yo he querido incluir cuatro tangos Que también cuentan mucho Lo que es la historia del amor Entre los hombres Y las mujeres Y entre todos Pero he querido llevarlo Hacia el terreno cubano Hacia el género cubano Por eso el disco se llama Cuatro tangos por bolero Y una historia de amor Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unirnos Y alma con alma Siempre vivir En la presentación hemos escuchado De Juanito Márquez Alma con alma Bueno ahora les quiero interpretar El bolero tango Pecado Cuya letra maravillosa es de Carlos Barr Y la música De Enrique Franchini Y Armando Portier Yo no sé si es prohibido Si no tiene perdón Si no tiene perdón Si me lleva al abismo Solo sé que es amor Yo no sé si este amor es pecado Que tiene castigo Si es fatal a las leyes honradas Del hombre y de Dios Solo sé que me aturde la vida Como un torbellino Que me arrastra y me arrastra Tus brazos en ciega pasión Es más fuerte que yo Que mi vida Mi credo y mi signo Es más fuerte que todo el respeto Y el miedo hacia Dios Aunque sea pecado Te quiero Te quiero lo mismo Y aunque todo me niegue el derecho Me aferro a este amor Yo no sé si este amor es pecado Que tiene castigo Si es fatal a las leyes honradas Del hombre y de Dios Solo sé que me aturde la vida Como un torbellino Que me arrastra y me arrastra Que me arrastra y me arrastra Tus brazos Miedo hacia Dios Aunque sea pecado Te quiero Te quiero lo mismo Y aunque todo me niegue el derecho Me aferro a este amor Me aferro a este amor Gracias Muchas gracias Bueno, ahora vamos a escuchar un tema También Que es un tango Pero que yo lo hago por un Por bolero Y en este caso Pues es un bolero cha La letra Es de Enrique Santo Disépolos Y la música De Mariano Mores Y ese tema maravilloso es El tango Uno Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños Prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel Y es mucha pero lucha Y se desangra Y se desangra por la fe Que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza Hasta entender Que uno se ha quedado Sin corazón Precio de castigo Que uno entrega Por un beso Que no llega Un amor Que lo engañó Vacío ya de amar Y de llorar Tanta traición Si yo tuviera El corazón El corazón Que di Si yo pudiera Como ayer Querer sin presentir Es posible Es posible Que a tus ojos Que me gritan Su cariño Los cerrará Con mis besos Sin pensar Que eran como esos Otros ojos Los perversos Los que hundieron Mi vivir Si yo tuviera Si yo tuviera El corazón El mismo que Perdí Y si olvidara La que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría A tu ilusión Para llorar Tu amor Lo destrozó Lo destrozó Música Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran gruesos otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Y si olvidara la que ayer Lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría a tu ilusión Para llorar tu amor Gracias Muchas gracias Pues continuamos Continuamos dándole vida a los tangos Pero por género cubano Ahora se trata de un tango emblemático Con una música maravillosa de Carlos Gardel Y la letra de Alfredo Lepera El día que me quiera ¡Gracias! 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 Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Ha ganido en tu pelo Lucierna la curiosa Te verás que eres mi consuelo Que eres mi consuelo La noche que eres mi consuelo La noche que eres mi consuelo Y una noche que eres mi consuelo ¡Gracias! La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Que un rayo misterioso Hará nido en tu pelo Lucierna, la curiosa de veras Eres mi consuelo Mi consuelo Gracias Muchas gracias Y sobre todo A Carlos Gardel Y a Alfredo Lepera Por habernos dejado esta maravilla De pieza musical Y ahora Vamos a continuar Con un tema De uno de mis grandes ídolos El señor Agustín Lara Este tema No es de los más cantados Pero si es uno de los grandes temas Escritos por este hombre Para realmente Hacer Un homenaje Al amor Volverás No sé por qué te fuiste Qué triste me dejaste Si vieras Qué difícil es Vivir sin ti No puedo Consolarme Que negro es mi destino No volveré a encontrarte más En mi camino Volverás Volverás Porque te quiero El nido aquel Quedo sin tu calor Y falta en él Lo que no quiso Dios Tú volverás Tú volverás Y volverás Porque me quieres Haz de volver Porque sin mí Te mueres Haz de volver Regresarás Y volverás Y volverás Tiene que ser Lo juro yo Que al fin Quieres Mujer Tú volverás Y volverás Y volverás Porque te quiero Porque te quiero Has de volver Y has de volver Porque te espero El nido aquel El nido aquel Quedó sin tu calor El nido aquel El nido aquel El nido aquel Quedó sin tu calor Haz de volver Regresarás Y volverás Y volverás Tiene que ser Lo juro yo Lo juro yo Que al fin Quieres Mujer Y volverás Tú volverás Y volverás Y volverás Y volverás Y volverás Lo habéis disfrutado Tanto como yo Bueno, ahora vamos a continuar Con otro que va a traer a la mente de muchos aquí presentes a una figura que fue un emblema dentro de la música romántica cubana y los boleros, Tejedor y Luis. Se trata del tema Escándalo de Rubén Fuentes y Rafael Cárdenas. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso, lo saberá más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso, lo saberá más. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos quiera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso, lo saberá más. No saber, no saber, no saber, amor. Gracias, muchas gracias amigos y amigas, ha sido un placer estar con ustedes, compartiendo este trabajo, este disco, todos estos temas maravillosos, todos tejidos por un hilo común, que es el amor. Y para terminar, vamos a cerrar como no podía ser de otra forma, con música cubana, pero para bailar. En este caso se trata del tema, del panameño Omar Alfano, y que popularizó nuestra querida Celia Cruz, Gloria, de la música cubana. Y dice... Suenan los cueros, la noche se agita, se escucha un tambor de África. Bailan los negros y la luna vigila, el sueño de Bembelecuá. Y el tambor mayor se agita, ya la ceremonia va a empezar. Y esta noche, madre rumba, un nuevo rumbero parirá, nacerá. Un mulato con manos divinas, que la nueva historia el tambor llevará. Nadie sabe pegarle a los cueros con el sentimiento de Bembelecuá. Bembelecuá. No hay en la calle, en estos momentos, numérito como Bembelecuá. Lleva en la sangre, comenta el santero La luz de Ochum y el Eguá El tambor mayor se agita Ya la ceremonia va a empezar Y esta noche madre rumba Un nuevo rumbero parirá Nacerá Un mulato con manos divinas Que la nueva historia al tambor llevará Nadie sabe pegarle a los duelos Con el sentimiento de Vembelecuá 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 Arrumbia Vembelecuá, vembelecuá No hay rumbero como Vembelecuá Dice Valdito a Clarita que ya no se mueve más Si no le toca los cueros en negro, vembelecuá Vembelecuá, vembelecuá No hay rumbero como Vembelecuá Ahora que la rumba es plena, bailemos de aquí para allá Porque le pega los cueros al negro catalán Catalán, suéñalo catalán Suéñalo, catalán, suéñalo Rompe el cuero negro y gloria a la reina Azúcar, azúcar Agua Gracias Amigos y amigas que escucháis la radio online con acento cubano Ha sido un placer estar aquí presentándole este trabajo Y estoy seguro que muy pronto, pero muy pronto, estaremos aquí con el próximo ¡Qué rico chico! No hay rumbero como Vembelecuá Vembelecuá y Yenice Adoran el timbal, adoran el timbal y le acompañan los muertos del negro, vendelecuá Y así amigos y amigas Llegamos al final de este su espacio con cierto acento cubano En el que hemos disfrutado de las interpretaciones del cantante Alfredo Valdés Aquí agradecemos la gentileza de compartir su trabajo discográfico con nuestras radios y a la vez hacerle extensivo a los músicos que le han acompañado en esta empresa En especial a la pianista Daulema Fuentevilla, al percusionista Jesús Catalá y al saxofonista y tecladista cubano Améctor Resilla Varela Quien ha tenido a su cargo la producción musical de este hermoso disco Deseando que haya sido del agrado de todos ustedes Les saluda Oniel Moisés Uriarte, su presentador y amigo de siempre Y hasta un próximo encuentro ¡Chao! Con acento cubano